¿Qué? ¿Entonces qué? ¿Opas, no? A mí me gustó un montón. Es la misma línea que tenía la Trail 2, pero aportando la misma reactividad. No ha fallado en nada, perfecto. Y el calcetín Gore-Tex, pasada. Yo que tenía miedo de que pudiese tener algún tipo de demasiado calor, demasiado agobio, perfecto. Ningún tipo de agobio. El mes es una pasada, o sea, te aguanta mucho mejor. Más duro para montaña. Tiene más rigidez también las zapatillas. Yo creo que el tema de que el Gore-Tex es unido a la suela, hace que el conjunto entero sea más rígido, más estable. Sí, al final en el invierno, que hay más rocas, que hay más piedras, que hay alguna zanjama, que te encuentras con alguna hoja que se ha caído, alguna rama, aquí te das cascarilla, no sé qué. Esto es mucho más protegido, lo vamos a sacar más partidos, lo va a durar mucho más. Cuando hemos bajado rápido también... Se ha tenido agarre, ha tenido agarre. Yo pensé que iba a fallar algo más. En agua hemos estado al lado del río, en las piedras, no ha habido resbaladizos muy profundos, está muy bien. Nos hemos caído, importante, así que eso todo es el Gore-Tex, perfecto. Pensaba que iba a haber mucho más agobio. Era como más abrigo, es decir, tampoco era algo este tipo mucho calor. Yo tengo el pie talla seco, seco. Este invierno con esta lo vamos a gozar. Aquí, en el norte, empujando a los pies y yendo rápido con ellas. Lo que más me ha sorprendido es el calcetín Gore-Tex. La verdad es que pensaba que iba a ser una unión más artificial con el Ape de las que sona algo muy natural, muy seguido, no notas la diferencia. Es muy cómodo. Para días como estos de lluvia intensa, de nieve, la verdad es que no vas a notar el pío húmedo en ningún momento. Durante vas a tener una actividad muy larga, muy cómodo. Ahora ya solo quedan días así de tormenta intensa para salir a correr y disfrutarla.